¡Ahí está! Vivo para ti Y yo sueño junto a ti Y yo vivo para ti Y yo sueño junto a ti ¿Cómo te sueño, amor? Si estoy dormida Siento que estás junto a ti Quédate estar, estoy sola Sola con mis sueños de amor Producores Ruiz Por todo el Perú Ruiz Ahor Churano para todo el Perú Y la mano se arregla Y la mano se arregla Estoy enamorada Nada siento nada Sin tu corazón Mariposas al viento Brincan mis amores Suelos de amor Y yo vivo para ti Y yo sueño junto a ti Y yo vivo para ti Y yo sueño junto a ti Y levanten las manos Y la gente que está bailando y gozando ¡Eh! 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 Y yo vivo para bailar Para bailar Para bailar Para bailar Ese ritmo para bailar Para bailar Para soñar ¡Uy, uy, uy! Oye, chiquitito ¿Qué, qué, 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 qué? Cuando te quiero, mi amor Móbelo, móbelo, móbelo Los sombritos Los sombritos Los sombritos Chuburano Producción de Ruiz Cuando vengo Lo más vengo Ya se habrá para Cuando vengo Lo más vengo Ya se habrá para A darme mi corazón A darme mi corazón A darme lo único A darme lo único La doña y la doña La doña y la doña La doña A mí me gustan los serranitos A mí me gustan los dos nenitos ¿Cómo dice? Chiqui 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 chai Ay yo lo miento Chiqui 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 chai Ay yo te miedo Cómo me gusta mi serranito Cómo me encanta mi costeñito Míralo, 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 míralo Y vengamos Ahí Y con las manos arriba Y con las manos arriba ¡Qué bonito! Y nos vamos por todo el Perú Costa Sierra y Selva Llevando alegría Porque ya estamos en tu corazón Somos chiguranos En tu orgullo De la camarga Conseguimos Pene Vázquez ¡Ay! 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 Mi longa, mi longa ¡Ay! ¡ entra, brojo! Beata, beata loquita Beata, beata loquita Aprovecha que ya está No hay otra más Beata, beata loquita Beata, beata loquita Aprovecha que ya está No hay otra más Cotechando la coco por aquí Prochando la coco por aquí Por aquí ¡Qué bonito! ¡Riposa, hoy color! Y voy echándole la copa por aquí, por acá Y voy echándole la copa por aquí, por acá ¡Y porque tú no me quieres, mi vida! Por eso me voy, hoy me voy ¡Como la goza! ¡Señorina, señora Yolanda! ¡Román López! ¡Sí, sí! Hoy van a volver Hoy van a volver A los colores, a todo el río Donde no se vuelva a volver Al otro lado del río Donde no se vuelva a volver A mí no me hallaré A mí no me hallaré El amor y el esperanza Ya tu amor no lo encontré El amor y el esperanza Que a tu lado no encontré Al otro lado del río Me iré Te juro mi vida Ya no me hallaré A los colores, a todo el río Donde no se vuelva a volver Al otro lado del río Donde no se vuelva a volver Al otro lado del río Al otro lado del río Donde no se vuelva a volver Al otro lado del río Donde no se vuelva a volver Adiós mi vida Adiós mi vida Adiós mi amor Hasta siempre Producciones Ruiz De la mano a los chuburanos Producciones Ruiz Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada